Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal, les saluda Esmeralda y aquí les traigo un plan de compra, no solo uno, tres plan de compra para el día sábado y por ahí mi perrito empezó a ladrar. Disculpen por eso, espero sea entendible y bueno, está un poco escandaloso este perrito el día de hoy. Bueno, traigo tres planes de compra para el día sábado en el dólar general. Les comento, pensé que este sábado solo iba a haber cupones digitales de 5 en 25, pero yo pasé el día de ayer y me dio un cuponcito de 5 en 25, entonces va a haber más opciones de compra, por ejemplo yo que tengo algunos cupones de papel y quiero darles uso antes de que se venzan, entonces me emocioné cuando vi ese cuponcito y bueno, decidí hacer el plan de compra a más o menos a como lo voy a hacer yo, al plan de compra, les comparto un plan de compra digital más otro que está muy interesante, lo que voy a pagar si tienen los cupones de papel. Y bueno, estos son algunos de los productos que voy a incluir, son los que tenía yo por ahí y se los traje aquí para que tengan mejor visión. Está la promoción de, bueno, no es promoción, está un cupón en la aplicación dólar general, compra dos productos Snuggle o All y te llevas el tercero gratis, entonces llevarán tres productos, tienen que hacerle clic al cupón que está en la aplicación para que se aplique ese cupón, ok, entonces llevarán tres productos, ya sea Snuggle o el detergente All y estos los Snuggle están a 4 dólares con 50 y el detergente All está a 4 dólares, ok, pagarían por dos y el tercero va a ser completamente gratis. Entonces, en un plan de compra, por ahí lo incluí, si tienen cupón, estos cupones llegaron en el librito de julio 12, pueden encontrar estos por si los tienen, es un dólar para cada producto, entonces si llevan un detergente y un suavizante, bueno, pueden aplicar un cupón para cada uno y pues el tercero ya sería completamente gratis, entonces ahí le bajarían costo a la cantidad a pagar. Este es uno de los especiales que está y lo voy a aplicar en el plan de compra. Ahora, el primer plan de compra que les voy a mostrar es el digital, por supuesto, porque sé que a muchas personas les interesa el plan de compra digital. En este plan de compra digital agarrarán dos productos Pantene, esos son los tamaños grandes, están a 2 por 8, hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de dos Pantene, se aplicará a estos. Para este también llevarán dos paquetitos, dos frasquitos de Hedan Shoulder, tamaño de viaje, esos están a 2 dólares cada uno, son los tamaños pequeños, 2 dólares cada uno, serían en total 4, hay un cupón digital de 3 dólares que se aplica a estos. También llevarán un rasurador de la marca Sheet, esos están a 6 dólares, el cupón se aplica el de 4 dólares, se está aplicando solo a este rasurador, ok, no se está aplicando al rasurador de 4 dólares, mucho cuidado con ese porque el cupón no está calificando para el de el rasurador de 4 dólares. Y bueno, en este, en este paquetito les voy a incluir los Snuggles, aunque no tengan cupón, aunque no tengan esos dos cupones, aún así se me hace que está interesante si solo tuvieran cupón digital para los de acá arriba. Para estos, aunque no tuvieran el cupón de papel, les va a salir bien, ok. Ahorita les digo por qué. Bueno, ya incluidos todos estos productos, los 3 Snuggles o detergente All, recuerden que un detergente All está a 4 dólares y el de el suavizante Snuggles está a 4 dólares con 50, entonces estos son los que van a pagar. Y el tercero va a ser completamente gratis, ok. Por todos esos productos les da una cantidad a 26 dólares, ok. 26 dólares por todos esos productos. Se aplica cupón de 5 en 25, se aplica cupón de 5 en Pantene, se aplica cupón de 3 dólares en Head & Shoulder y se aplica cupón del rasurador de 4 dólares. Total a pagar 9 dólares, solo con cupones digitales, tomando la promoción del del frasco de Snuggles, que también es un cupón digital, compra 2 y llévate uno gratis. Total a pagar 9 dólares. Pero, pero, si ustedes tienen estos cuponcitos de papel, aplíquenlos a esta compra y entonces bajarán 2 dólares a su total, ok. Entonces, esta compra les saldrá por 7 dólares todos esos productos con estos cupones. Si no tienen estos cupones de papel y solo tienen los digitales, entonces su total a pagar es 9 dólares. Se me hace que no está mal para ser solo cupones digitales. Llevarán 3 frascos de detergente o suavizante y llevarán rasurador, llevarán los Head & Shoulder y los Pantene. Buena, buenísima, buenísima compra. Y, bueno, ese es el plan digital. Y, bueno, el cupón de 5 en 25 sería como este. Es para el día de mañana, julio 25. Y hay cupón digital y hay un cupón de papel que nos está dando. Entonces, lo pueden hacer una vez por compra. Yo, en este caso, pienso hacer cuatro diferentes transacciones. Voy a hacer dos digitales de 5 en 25, cada una en diferente cuenta y voy a hacer dos con papel, ok. Entonces, para mi segunda opción de compra voy a usar este cuponcito de papel. Y déjenme les enseño. Estoy muy emocionada por esta segunda compra. Porque tengo los cupones y se me hace que está bien fácil de hacer. Ahora falta que encuentre los productos. Voy a agarrar un paquete de comida para gatito de la marca Chiba. Chiba, creo que así se llama. El paquete de 12 está a 8 dólares con 75. 8 dólares con 75. Hay un cupón que es como este que estuve imprimiendo de 4 dólares en la compra de un paquete de 12. Entonces, lo aplicaré a esta compra, ok. De ahí voy a agarrar dos pastillas Centrum en cápsula. Voy a agarrar dos de esas. Están a 5 dólares. Y tengo cupón para cada una de 4 dólares, que son estos de aquí. Voy a llevar dos productos Centrum y voy a aplicar dos cupones como estos. Luego de ahí voy a agarrar dos productos Febris. Ya sea el refrescante de aire o los que están para espacios pequeños. Están a 3 dólares. Tengo un cupón de compra uno y llévate el otro gratis. Y déjenme les enseño el cuponcito. Por aquí lo tengo. Para este, usaremos este cupón de aquí, ok. Y después de ahí, agarraré un producto que se llama el Dental Life, que está a un dólar. Y tenemos un cuponcito de un dólar, que es como este, ok. Entonces, todos esos cupones aplicaré a esta compra, dándome un total de, antes de cupones, de 25 dólares con 75, ok. 25 dólares con 75. Y de ahí se aplicará el cupón que ya les mencioné, de 5 en 25, que sería como este. Y se aplicará mi cupón de 4 dólares para la comida de gato, que es este. Se aplicará cupón de los Centrum. Llevaré dos productos Centrum y aplicaré dos cupones como estos. Y para el producto Febris, se me olvidó mencionar. Para el producto Febris, ahorita solo está calificando este para los productos de espacios pequeños, para los aromatizantes de carro y también para el Febris, pero el frasco transparente, ok. Se me olvidó mencionar ese, ok. Este es un pequeño detalle. El de la tita no está funcionando. Bueno, a mí no me ha funcionado este cupón, ok. Cuidado con eso. Entonces, en total, después de los cupones, de todos esos cupones que voy a enseñar, mi total a pagar es de 4 dólares con 75. 4 dólares con 75 por dos frascos de pastilla, dos aromatizantes Febris y el paquete de comida de la marca Chivas. Se me hace que está bien interesante este paquete por si tienen alguna mascotita, un gatito. Entonces, bueno, ese es el paquete que me interesa. Y luego de ahí tengo paquete número 3. Para el paquete número 3 también, también se me hace bien interesante. Y este es un poquito combinado, un poco combinado con la promoción de los 13M. Recuerden que está la promoción de los 13M de descuento automático. Están participando los productos 13M, los productos Low Planet, el producto DOP, ya sea los jabones de barra o los jabones líquidos para cuerpo. Están participando en la promoción del descuento automático. Gasta 8 y te hacen un descuento automático en la caja, ok. Entonces, voy a usar, voy a llevar 2 13M en este paquete. Están a 4 dólares cada uno. Estos de aquí, los de frasquito redondo. En esta incluiré 2 Head & Shoulder, tamaño de viaje. Están a 2 dólares cada uno, sería 4. Y hay un cupón digital de 3. Para el 13M usaré un cupón de papel que nos llegó en el periódico del domingo pasado, del domingo 19. Este de aquí, de 4 dólares en la compra de 2. Para los productos Always, ya sea que tenga un digital de 4 dólares en la compra de 2, llevaré 2 productos Always de 4 dólares cada uno. Y si no han usado el de la aplicación o si no, en el librito de P&G llegó un cupón como este, ok. Para el rasurador Sheet, ese está un cupón digital y también lo pueden imprimir en la página de cupon.com. Y también llegó en el librito de los cupones el domingo 19, de 4 dólares para ese rasurador. Y en esta otra voy a incluir estas bolsitas de gomitas de frutas. Están a 85 centavos cada una. Para estas hay un cupón de 1 dólar en la compra de 2, entonces voy a incluir 2 bolsitas de estas. Déjenme les digo, el tamaño es de 2.25 onzas, 2.25 onzas. Estas yo escaneé el paquete azul y no calificaba el cupón, pero para la roja sí me lo calificó, ok. Entonces la voy a incluir en esta promoción. Y mi total sería, antes de descuentos, 27 dólar con 70. Pero recuerden que estoy agarrando el producto 3M que tiene un descuento automático de 2 en la compra de 8. Entonces al momento de pagar se va a hacer ese descuento. Bajaría a 25 dólar con 70. Se aplicará cupón ya sea digital o de papel de 5 dólar en la compra de 25. Uno de los dos, solamente se puede usar uno en cada compra. Se aplicará ese cupón de 5 porque ya alcanzaron los 25. Se aplicará cupón de 4 dólar en 3M que lo deben de llevar porque este no hay cupón en la aplicación. Este lo tienen que llevar así. Y para el Head & Shoulder, ese es un cupón digital de 3 dólar en la compra de 2. Para los Always, ya sea que lo tengan digital o el de papel. Y para el Rasurador, de igual manera. Para los productos Welch, ese tiene que ser digital para que se aplique a ese producto. Por eso les digo que esta compra va a ser combinada los cupones. Ya sea que lo tengan en la aplicación o de papel. Pero a excepción del Head & Shoulder y del Welch, esos tienen que ser digitales. Total a pagar después de cupones, 4 dólar con 70. Después de toda esta cantidad, con todos sus cupones, baja a 4 dólar con 70. Entonces, se me hace que es otro buen plan de compra. ¿Qué les parece? Díganme qué les parece si les gustó este. Y, por supuesto, pueden ustedes combinarlo. Quitar los productos que a ustedes no les interese. Y poner algún otro producto que ustedes quieran. Yo solo les doy una idea, una base, para que se den cuenta, más o menos, cómo funciona el cupón de 5 en 25. Y, bueno, eso es todo. Bueno, déjenme también les comento que esta compra la hice ayer, antier, el día martes. Entonces, pasé de carrerita a la tienda CVS. Entonces, a ver si todavía tienen tiempito de ir a hacer este especial. El día que yo fui, el domingo, no tenían los productos y no lo pude hacer. Esos están a gasta 15 en los productos SHIT. Y te van a dar 5 dólar de extra bucks. Este está a 8 dólar con 99. 8 dólar con 99. Hay un cupón digital de 4 dólar para este. Este es uno de mis favoritos. Y, bueno, por supuesto que había que hacer esa promoción. Para este también hay un cupón digital de 4 dólar. Y este está a 5 dólar con 99. Comprando los dos, está cerca de alcanzar los 15 dólar. Por algunos centavos, está cerca de alcanzarlo. Aún así, calificas para que te den el extra bucks de 5 dólar por esa compra. Yo tenía un cupón de la máquina roja de 3 dólar en la compra de 12 en rasurador. Lo apliqué a este. Y tenía un cupón digital para cualquier producto SKINMADE. Se aplicó a este también. Haciendo esta compra después de esos cuponcitos. Mi total a pagar es 4 dólar con 97 más impuesto. Déjenme les enseño. Recibo 4 dólar con 97 más impuesto. Pero recibiré 5 dólar de extra bucks. Y, bueno, aquí pude rolar una tarjeta de Fetch Rewards. Recuerden que esa aplicación yo la he usado mucho. Se la recomiendo. Fácil de usar y gratis. Entonces, la rolé a esta compra. Y mi total después de eso es completamente gratis. Porque tengo mi extra bucks de 5 dólar. Y, bueno, es una compra rápida que hice en la tienda C10. Y, bueno, quería dejárselas saber por si ustedes tienen los cuponcitos. Cupones digitales y cupón de la máquina roja. Ok, me despido. Que tenga una bonita tarde. Y espero que les sirva de algo el video. Bye, bye. No, no, no. No, no. No, no. No, no.